El grupo de gerencia de Enlace Televisión tuvo a cargo la realización del octavo día de la novena de Navidad en el canal de Los Barranqueños. El religioso a cargo de la Eucaristía explicó el significado de esta fecha. Bueno, la fecha de hoy para mí es muy importante por el hecho de poder haber celebrado la Eucaristía y la novena aquí con la familia de Enlace Televisión. El mensaje principal de hoy nos lo dio el personaje de Juan el Bautista, el precursor de Cristo, es decir, el que preparó el camino para el Señor. Qué bonito mensaje también para Enlace Televisión y para todos los comunicadores y en sí para todas las personas porque tenemos que saber comunicar vida, como lo hizo Juan el Bautista, entregando la vida, sí, para cumplir la voluntad del Señor. Fue aquel profeta que lo dio todo para preparar el camino del Señor. Entonces, nos da una muy bella enseñanza para todos los comunicadores. También el religioso habló del mensaje de la Iglesia de cuidar la casa. Este año estuvo muy bien pensadita la novena de Navidad, tratando de reavivar en todos los corazones, digamos, ese sentido ecológico, el cuidado de nuestra casa común, un término muy bonito acuñado por el Papa Francisco, que nos invita a recordar que la naturaleza es sagrada y que es la casa de todos, que tenemos una gran responsabilidad con ella. Sobre todo para nuestras nuevas generaciones. Para mañana viernes, en el cierre de estas novenas, toda la familia Enlace Televisión se une en la organización y realización del último día de la novena de Navidad.